Negrito Manuel, ven con tu cajón Negrito Manuel, ven con tu cajón Que la niña Jesús quiere bailar Que la niña Jesús quiere bailar Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, pero baila y zapatea el festejo de mi tierra Ay, pero baila y zapatea Bueno, Valima es una fusión de la música afroperuana con Global Beats Le metimos el ingrediente un poco electrónico Este proyecto empezó en el año 2000, más o menos Y un poco lo que tratamos fue rescatar la música afroperuana tradicional Y llevarla, digamos, a un sonido más contemporáneo Bueno, uno de los productores Somos cuatro productores Viajaba bastante a Brasil Y en uno de sus viajes, pues, tuvo Se encontró con un letrero tirado Hay una ciudad que se llama Nova Lima Por Minas Gerais Pero he separado, es Nova Lima Nuestro nombre es Junto Y un poco lo que quisimos era Tratar de, con este nombre, traer un poco La sensación, digamos, de la Nueva Lima Influencias musicales muchísimas Escuchamos... Bueno, lo bueno, digamos, de Nova Lima Es que al ser cuatro productores Cada uno mete las influencias que cada uno tiene Y esto hace que nuestra música sea muy colorida Pero escuchamos jazz, latin, salsa, dub, funk Punk, cuando éramos más niños Metal u otros Re, definitivamente Bueno, Carisma, como te comentaba Es el tercer disco que sacamos internacionalmente Y es un paso más en la evolución del colectivo Bueno, prácticamente la banda Este proyecto en realidad se inició como un Proyecto de estudio Pero ya a raíz del segundo disco Que empezaron a solicitarnos para la gira Fue que tomamos más la forma de banda Se inició como un proyecto de estudio Puesto que los cuatro vivíamos en cuatro partes distintas del mundo Esta vez en Lima La otra persona en Barcelona Rafael en Londres Cali, digamos, de Hong Kong Y, bueno, en un tiempo de esta parte Hace unos tres años más o menos O cuatro años ya se mudaron todos a Lima A raíz más o menos contemporáneamente Con el disco Cova Cova Que fue con el que nominaron el Grammy Y de ahí, digamos, tuvimos ya una La metodología, el proceso quizás de creación Era más integrado o más como una banda ¿Qué es lo que se ha creado en la banda? Bueno, nosotros en el disco anterior estábamos con otra disquera que es Kumbansha Y anterior a eso, bueno, con Mr. Bongo Que es otra disquera inglesa Y para este nuevo disco Carimba Quisimos explorar nuevos mercados Puesto que la música que hacemos Más allá de los world sim Que es un poco donde nos habíamos entrado Quizás se había enfocado quizás Por la última disquera de Kumbansha Quisimos un poquito explorar nuevos mercados Sirio Incorporation definitivamente es una Es una insignia, digamos, de lo que es la música contemporánea electrónica Y tuvimos una llamada telefónica Nos contactaron Nos preguntaron si estamos interesados A trabajar con ellos Y bueno Las conversaciones fueron muy positivas Y nos enmarcamos en la aventura juntos Si, en realidad no hemos entrado al mainstream Somos poco comerciales diría yo Nos hemos ido haciendo cada vez más conocidos en Lima En realidad hemos tenido más rebote de lo que hemos hecho afuera Y esto ha servido, digamos, para hacernos más conocidos en Perú Pero definitivamente en la parte afroperuana, cultural Yo creo que hemos contribuido a que no se pierda la cultura afroperuana, ¿no? Musical, porque se había mantenido mucho tiempo en su estado tradicional Y definitivamente pues los jóvenes hoy en día Y con el internet y que tienen música por todos lados El interés va justamente más con el mainstream Que lo que es local o tradicional, digamos, propio, ¿no? Las raíces nuestras, digamos Entonces yo creo que Nova Lima en ese sentido Se ha contribuido para que el afroperuano tenga, digamos Un kilometraje mayor Y pueda llegar a audiencias más jóvenes, ¿no? Un saludo fraterno a Pulso Beat De Nova Lima, de Perú Y esperamos pues que sigan disfrutando de nuestra música por mucho tiempo más